Hola, soy Sai. Bienvenidos a un nuevo episodio en nuestro canal. Hoy vamos a aprender a hacer pasta chute, la base perfecta para unos profiteroles deliciosos. Comenzamos calentando el agua y la leche en una olla mediana. Añade la mantequilla y una pizca de sal. Deja que la mantequilla se derrita completamente y que la mezcla llegue a ebullición. Una vez que hierva, baja el fuego y añade toda la harina de golpe. Remueve vigorosamente con una cuchara hasta que la masa se despegue de las paredes de la olla y forme una bola. Esta parte es crucial. Debes cocinar la masa por un minuto para secarla un poco. Esto ayudará a que tus profiteroles queden crujientes por fuera y suaves por dentro. Transfiere la masa a una batidora. Añade los huevos uno a uno, batiendo bien después de cada adición hasta que la masa esté lisa y brillante. Es importante no añadir los huevos a una masa muy caliente para evitar que se cocinen. Aquí es donde obtenemos la textura perfecta para nuestros profiteroles. Una vez lista, coloca la masa en una manga pastelera con una boquilla lisa. En una bandeja para hornear con papel pergamino, forma pequeñas bolas de unos 13 centímetros, dejando espacio entre ellas porque crecerán. También puedes colocarlo en pequeños moldes de silicona y dejar congelar para que tenga una forma perfecta. Vamos a incorporar un craquelín que hicimos previamente, que le dará una textura crocante inigualable a nuestros profiteroles. Te dejo a continuación el enlace para que puedas hacerlo. Hornea a 170 grados Celsius durante unos 20 a 22 minutos o hasta que estén dorados y crujientes. No abras el horno durante la cocción, ya que el vapor es esencial para que se infle. Y así es como se hace la pasta chute para profiteroles. Puedes rellenarlo con crema pastelera para un resultado aún más delicioso. De hecho, tengo un video donde te enseño cómo hacer la crema pastelera perfecta. Gracias por ver el video de hoy. Espero que te animes a probar esta receta. Suscríbete para más recetas como esta y no olvides visitar nuestra serie de videos para no perderte ninguna delicia. ¡Hasta la próxima!